Estimados aventureros, volví nuevamente a Yolo Aventuras. Voy a atacar uno por uno, a cada uno de los aventureros, porque estoy muy fastidiado. Sí, estoy cansado de que les mientan en la cara a todos sus seguidores, a todos los aventureros, y que generen ingresos mes a mes, y que se ganen la vida a base de mentiras. Estoy cansado, por eso le dejé ese mensaje en la entrada de su casa. Así que, si no quieres que sufran cada uno de los aventureros, te pido que me sigas en mi canal, porque voy a atacarlos otra vez. Están avisados, háganle llegar a los demás aventureros y a todo el fandom. Uno por uno, nuevamente comienzan mis actos en contra de los aventureros. Gracias por ver el video.